¡Para ver gente apreciadora! ¡Para ver gente apreciadora! Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer O gritos negros encantadores Que si Dios quiere, los vuelvo a ver Y vamos a bailar y gozar Con el ritmo y el sabor De Chimil Y su ritmo digital Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que tú me quieres y yo también Y échale Chimil Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes Yo ya me voy Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Música Música Música